Gracias. Usted dice procedimiento administrativo. ¿Me puede decir la fecha de inicio del procedimiento administrativo y el momento exacto? Porque usted no ha dado ninguna fecha, ni tan siquiera de cuándo empezaba ese proceso. Mire, ustedes, este Gobierno y sus antecesores, lo que han conseguido es que Metro se devalúe el servicio en los últimos años, y precisamente cuando más se nota es ahora. ¿Por qué razón? Porque ustedes acumulan un relato de errores y desaciertos en la gestión de la principal red de transporte público de la Comunidad de Madrid. Ustedes desde hace 10 años decidieron primero vender trenes a Argentina. Además, decidieron no comprar ni un solo tren. Luego se han encontrado el problema del amianto y han tenido que retirar trenes, más de 70 trenes en estos últimos meses. Luego han conseguido que si no compran, si venden y si se retiran, el envejecimiento de la flota es más constante y, por tanto, hay más obligaciones para hacer reparaciones porque hay muchos defectos en el servicio. Justamente ahora que aumenta la demanda, que la crisis ha bajado y hay más usuarios en la red de Metro y ustedes tienen menos trenes, pero además acumulan menos personal para dar el servicio. De hecho, tienen hasta la ocurrencia de intentar sacar personal de otras áreas de Metro para que vuelvan a ser conductores porque en los últimos años ustedes hicieron un ERE. Luego, un año después, volvieron a contratar los mismos conductores que habían despidido en el ERE y ahora vuelven a prometer nuevos conductores. El fin es un cúmulo de relato de errores y desaciertos en los últimos años en la gestión de Metro. Y aquí lo que le pedimos es concreción y a un Gobierno lo que se le pide es que dé datos exactos, no vaguedades como usted nos ha contestado aquí en la Cámara. Pasos concretos, concreción en las fechas y compromiso exacto, porque hay cerca de 2,5 millones de usuarios al día que a ustedes les prometieron una compra de nuevos trenes y a día de hoy siguen sin saber cuándo se pondrán en funcionamiento. Y mientras tanto, mientras ustedes están en ese proceso administrativo sin fecha alguna y sin fin ninguno, el servicio necesita acciones. Y las acciones que nos encontramos día a día es peores frecuencias, soluciones equivocadas para intentar recuperar ese servicio. Cada vez mayor demanda usuarios que tienen en la principal red de transporte público, que era la joya de la corona, una devaluación constante en los últimos meses. Mire, yo no le quiero achacar a usted exclusivamente la responsabilidad de la gestión de Metro. Se la acumulo a todos los gobiernos del Partido Popular que durante este tiempo no han hecho nada claro para que esto no nos encontráramos en la actuación a día de hoy. Mi única duda es saber quién es Pepe Gotera y Otilio, si es usted o el consejero delegado. Pero en este Gobierno tiene que asumir que a día de hoy la principal red de transporte público funciona. Muchas gracias, señor Biandí. Gracias. Gracias, señoría. Señora...